la fracción generatriz de un número decimal. Listo. ¿Qué viene a ser una fracción generatriz? Viene a ser aquella fracción que da origen a un número decimal. Para ello vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo me dicen obtener la fracción generatriz de los siguientes números. De los siguientes números decimales exactos. Hoy veremos toda la fracción generatriz correspondiente a los números decimales exactos. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo por decir acá el 0,23. Un número decimal exacto. ¿Cuál es la fracción que dio origen a ese decimal? Eso aprenderemos a calcularlo. ¿Cómo lo vemos entonces su fracción generatriz? El alumno va a copiar todo el número que observa, toda la parte decimal, en este caso 23. Vas a colocar 23. Lo vas a dividir entre un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tienen. Por ejemplo, como acá tienes dos decimales, dos decimales, vas a colocar entonces acá dos ceros. Jóvenes, por lo tanto, 0,23 es obtenido por la siguiente fracción generatriz. Si tú divides 23 entre 100, obtendrás 0,23. ¿Pero esto jóvenes? Por lo tanto, el bien de hacer mi fracción generatriz. Ahora veamos. Transculemos la fracción generatriz del siguiente número decimal. En forma análoga vas a copiar toda la parte decimal que observas. En este caso, 473 lo vas a dividir entre un 1 seguido de tantos ceros como decimales tengas. Cuando tú tienes acá 1, 2, 3 decimales, vas a colocar acá tres ceros. 1, 2, 3. Por lo tanto, obtengo la fracción generatriz que dio origen a este decimal. ¿Correcto, chicos? Entonces, vayamos a un siguiente ejemplo. Yo tengo acá 0,999. Calculemos su fracción generatriz. Voy a coger todas las partes decimales. 9, 9, 9, dividido entre un cero y seguido de tantos ceros como cifras decimales tengas en el decimal. En esta tienes 1, 2, 3 cifras decimales. Vamos tres ceros. 1, 2, 3 cifras decimales. ¿Correcto? Y obtenemos la fracción generatriz del decimal. En forma análoga vamos a calcular en el siguiente ejemplo la fracción generatriz. Veamos, vamos a copiar el número 111,111, igual a 111,111. Así es, lo divido entre un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Él tiene cuántas cifras decimales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hemos obtenido una fracción generatriz que dio origen a este decimal. ¿Correcto, chicos? A ver, ahora veamos el siguiente decimal exacto. Pero ahora observa que acá tiene una parte entera. Tiene parte entera. Este decimal exacto le tiene la parte entera. Este decimal exacto tiene parte entera. En los ejemplos anteriores, la parte entera era cero. ¿Correcto? Ahora observa que es prácticamente lo mismo. A ver, para calcular la fracción generatriz de este decimal exacto, en el mismo documento, toda la expresión, es decir, 37. Toda la expresión, parte entera y parte de decimal. Y lo vas a dividir entre un 1, seguido de tantos ceros como decimales tenga el número decimal. En este caso, la cantidad de cifras decimales sería cuánto? Una cifra decimal. Colocas un cero. ¿Correcto, chicos? Ahora veamos el siguiente número decimal exacto. Vas a copiar parte entera y la entera. Toda la expresión se va a copiar. 202, 37. Se divide entre un 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga la expresión. Acá se tiene un decimal, dos decimales. Observa, dos decimales. Por lo tanto, coloco dos ceros. Y he obtenido la fracción generatriz que dio origen a este número decimal. ¿Correcto? A ver, veamos el siguiente ejemplo. 1,573 vamos a calcular su fracción generatriz. Se copia toda la expresión. Es decir, 1573. Lo divido entre un 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales en el número. Acá se tiene 1, 2, 3 cifras decimales. Por lo tanto, colocamos 1, 2, 3 cifras. ¿Correcto, chicos? Entonces, hemos aprendido a calcular la fracción generatriz de cualquier número decimal exacto. Vamos a generalizar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo una impresión de esta naturaleza? Un número decimal exacto, el cual me da parte entera B. Y la parte decimal tiene ca cifras. ¿Cómo lo convertimos a fracción generatriz? Fracción que dio origen a ese decimal. Pero usted va a copiar toda la expresión que observa. Entera y no entera. A, B, C, D, E, A, Z. Lo vamos a copiar. Colocamos A, B, C, D. Punto suspensivo porque continúa. Hasta que la última cifra es Z. Lo va a salir dividido entre un 1, seguido, tantos ceros como cifras tenga su parte decimal. Si la parte decimal tiene ca cifras, acá tendrán ca ceros. Colocamos 1, 2, 3 puntos suspensivos. Lo vamos a obtener exactamente K, K, C. ¿Correcto, chicos? Esta es la forma general. Por lo tanto, vamos a decir, esta forma general es importante que el alumno lo estudie para que pueda resolver todo tipo de problemas correspondiente a decimales exactos. ¿Correcto, jóvenes? Listo. Chicos, entonces vamos a continuar con algunos ejemplos para poder complementar bien este tema. ¿Correcto? Listo. Veamos entonces los siguientes ejemplos.